Poco más de 23 mil millones de pesos del presupuesto de egresos federales 2015 serán destinados para inversión pública en Chihuahua, lo cual representa un crecimiento de cerca del 11% en comparación con este mismo rubro en el 2014. Así lo dieron a conocer los diputados por Chihuahua, Minerva Castillo y Pedro Domínguez, quienes acompañaron al secretario de Hacienda Estatal, Jaime Herrera Corrá, para anunciar este incremento extraordinario que se obtiene tras la gestión y trabajo sobre la determinación del PEF. Pedro Domínguez detalló que el presupuesto total para el país es de más de 4 billones de pesos, de los cuales 43 mil millones son para Chihuahua y de estos 23 mil 888 directos en inversión pública, poco más de 2 mil por encima del monto que se aprobó para el 2014. En el desglose de la cifra se detallaron algunos ajustes y aumentos importantes, como lo es la educación, que tiene un crecimiento de 15.3% al pasar de 9 mil 140 millones de pesos a 10 mil 540 para este año, monto que será similar al aportado por el Estado en la ley de ingresos para el siguiente año. Se resaltó también el incremento de cerca del 6% en materia de seguridad, que derivará en la aplicación de aproximadamente 3 mil 300 millones de pesos en 2015, mientras que en salud tendrá un ajuste de cerca del 1% considerando el presupuesto extraordinario que se aplicó este año. Esto a su vez derivaría en que la ley de ingresos 2015 para Chihuahua se establezca en poco más de 58 mil millones de pesos, que acompañará estos ingresos federales adicionales para poder sostener los programas actuales y reforzar varios más. Los diputados federales recordaron que el PEF 2015 tuvo un aumento de cerca del 3.5% y en general las participaciones etiquetadas hacia las entidades tuvieron poca variación, pero se logró que a Chihuahua se le beneficiara de manera importante, que a juicio de ellos es por considerar que las finanzas se han manejado en forma adecuada. Reiteraron además que estos montos se determinaron en gran medida por el trabajo del gobernador César Duarte, quien labró muy de cerca en la gestión con su equipo para externar necesidades, proyectos y motivos que se expusieron adecuadamente para lograr un incremento. La información está publicada en la Gaceta Oficial de la Federación para todo aquel que desee verificar cifras y datos respecto al PEF 2015 y las aportaciones generales.